DRAGON BALL GENOVERS 2 DRAGON BALL GENOVERS 2 DRAGON BALL GENOVERS 2 A ver que nos cuenta Golma Bueno, a lo mejor no nos lo cuenta mañana Porque los tiempos se cargan, madre mía Vale, hola, ¿qué tal? ¿Y tú qué quieres? Perdona, pero estamos ocupados Zarbón No sé por qué lo veía venir Disculpa por hacerte esperar, mi bella doncella ¿Doncella? Estoy casada, te lo advierto Es una pena y pensar que una criatura Tan hermosa ya pertenece a otro Lamento decepcionante, supongo que soy Todo a una rompecorazones, ¿eh? Quizá haya algo que pueda usarme para que me sienta mejor Ah, sí Si tuviese una figura me sentiría mucho mejor Ah, bueno, si con eso te vas a consolar Puedes coger todas las que quieras De eso ni hablar, Trunks ¿Qué tal, Trunks? Ah, es uno de los sicarios de Freezer Es que no te acuerdas de él Ah, sí, es verdad, ahora lo recuerdo Él es el alienígena de Namek Te transformaste en un monstruo cuando combatiste contra Vegetta Silencio, monstruo, ¿cómo te atreves a llamarme feo? Maldito, estaba a punto de sacarle una figura a esta mujer Si tanto quiere la figura, deberías intentar ganarla sin artimañas Pues vamos a zanjar esto con dignidad Con un combate de figuras Así que ahora no tendrás que darme tus figuras No voy a perder, así que no se las voy a dar Voy a deslumbrarte con mis asombrosos movimientos Sí, sí, lo que tú digas, Zarbon Lo que tú digas, crack El combate contra Dodoria, la verdad es que fue bastante sencillo Hostias, Zarbon, nivel 15 Bueno, 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 bueno Vamos a tener problemas, ¿eh? Huele a que vamos a tener problemas contra Zarbon, nivel 15 Bueno, y Dodoria estaba al 10, creo Vamos a tener problemas, ¿eh? Vamos a tener problemas Equipo listo, sí, el equipo 2 Pues tiene a Zarbon, Dodoria, Freezer, Vegetta y Krilin Que Krilin parece que no, pero molesta, ¿eh? A ver, tu oponente empezará a utilizar habilidades potentes cuando empiece a tener pocos PS Centro tende rival a figuras del rival antes de lidiar con el maestro Vale Vale, me parece, me parece bastante correcto Pues venga, vamos, vamos Habría ese personaje, ¿no? Que se van a ir activando Y vamos a ver cuál es la disposición Vale, pone a Dodoria y Vegetta a la izquierda Zarbon en la derecha Vale, no tengo prisa porque la bomba de energía no se va a activar en ningún momento Así que, prisa, prisa cero Vamos a poner a Black Es que no me No me parece buena idea que Black reciba dos golpes, ¿eh? Porque creo, no sé si lo va a aguantar Vamos a confiar en que Black va a aguantar esos dos golpes Igual sale mal la jugada, ¿eh? No lo sé Y después vamos a poner a Vegetta aquí Y a 16 delante Vale Confiemos en que Black aguanta Si Black aguanta, va a llevar una chetada increíble después de este turno Si no lo aguanta, evidentemente va a estar muerto Vale, ha bajado la defensa de Dodoria Ya podría haber bajado la de otro Bueno, realmente no sé si hacía falta bajarla de otro Bueno, da igual Creo que vamos bien en este turno, ¿eh? Creo que vamos a ir bien En Zarawamba a caer, evidentemente Seamos más rápidosos, ¿no? Y después en el otro lado, pues, la clave es que Black aguante Oye, tío, qué potenciadores de mierda ¡Qué potenciadores de mierda, por favor! Es que parece que se lo han regalado Es que parece que se lo han regalado Menudos potenciadores de mierda que me han puesto Pero, por favor El mayor era el 190 Y no lo he cogido porque estaba esperando a ver si salía algo mejor 3.800 se ha quedado Black No, 3.800 se ha llevado de golpe 2.600 se ha quedado Tenemos que confiar en que Dodoria le va a quitar menos de 2.600 2.021, vale Aguanta y se queda ahora mismo Con más 2.000 en ataque Y más 2.000 en velocidad Vale, buenísima Buenísima, ¿eh? Era lo que quería Era lo que quería Vale, Zarawamba a caer, sí o sí Zarawamba a caer con este golpe de 16 Y después en el otro lado Pues Dodoria, que creo que es el que está delante Se va a llevar un buen golpe de Black Porque ya tiene Ya tiene el aumento en ataque, ¿no? Vale, vamos a ver Cómo mete Black Vale, 3.200 Vale, ha metido bastante fuerte Y además le va a meter un ataque extra Lo que va a hacer que Con un golpe más de Black Dodoria caiga Pero bueno Habrá que ver ahora Cómo lo plantea Zarawamba El segundo turno Vale, de momento Black Lleva una chetada importante A Black ya lo podríamos cubrir Con 16 Con Buu O con el que sea Y sería muy bueno Vale, han puesto aquí a Vegetta Igual es interesante que 16 aguante el ataque Y Black le meta fuerte Porque si Black le mete Lo va a destrozar, ¿eh? Si Black le mete Lo va a destrozar De hecho podríamos sacar Incluso a Buu Podríamos sacar aquí Incluso a Buu Que tiene bastante defensa Buu va a aguantar los golpes Y Black desde atrás Con 4.000 de ataque Le va a meter muy fuerte También Vegetta, ¿eh? También Vegetta Le va a meter muy fuerte a Krillin Tenemos que aguantar Porque en este turno Van a ser más rápidos Casi seguro Tienen dos personajes de velocidad Y... Bueno, pues Yo creo que se va a dar bien el turno, ¿eh? Yo creo que se va a dar Bastante bien el turno Vale, vamos a dar energía Que da igual Porque no la vamos a conseguir Y tenemos aquí el tema El tema ya... Bueno 2.80 Es un potenciador bastante alto Pero no Ha pillado 300 la máquina Ha pillado 300 Anda que... Anda que... Madre mía la máquina también, ¿eh? Se ha quedado corta Bueno Buu Buu tiene que aguantar ahora Los golpes de Freezer Y... Y del otro Lo va a aguantar bien Buu va a aguantar bien Va a hacer bien ahí el escudo Y Black va a meterle muy fuerte A... Al que está delante Es Freezer, ¿no? Bueno, al que sea Aquí está Vegetta ¡Hostias! A Vegetta... A Vegetta mete fuerte A Vegetta es que mete bastante fuerte Tiene muchísimo ataque Bueno, Black va a destrozar a Vegetta Ese que estaba delante O no O no O yo pensaba que Black iba a meter mucho Y... Y tampoco ha metido tanto Y Krillin aquí Tampoco va a caer Y tampoco vamos a meter un ataque extra Vale, pues me parece esto... Perfecto Me parece perfectísimo, vaya Eh... No vamos a ser más rápidos, ¿eh? No vamos a ser más rápidos Así que yo creo que la idea es... Cubrir Vegetta va a aguantar otro golpe de Krillin Y... 16 va a aguantar un golpe de Freezer Y si no lo ha aguantado igual Va a hacer que Black Esté disponible ahí para aguantarlo, ¿no? Dodoria va a atacarme a mí Pero me da igual Me da igual Un golpe tampoco va... Tampoco va a hacer nada Vale, pues venga Eh... Se activan aquí las habilidades de todo esto Venga Sube defensa Sube ataque Sube velocidad en la columna Y ahora mismo 16 y Black Llevan una chetada bastante importante Chetada que nos va a servir Para destrozar a ese Freezer E incluso puede que para atacar al Mael No lo sé Vamos a ser... Puede que incluso seamos más rápidos Si me salen potenciadores de mierda No soy más rápido, tío Me ha ganado... Me ha ganado por 60 Y porque me han salido potenciadores de mierda Ni uno solo ha llegado a 200, tío Pues nada Pues atacan ellos primero Cosa que bueno, pues... Pues tampoco me importa mucho 16 se lleva el golpe de Freezer Bueno, realmente sí me importa Porque 16 se habría ahorrado ese golpe Vegetta se habría ahorrado este golpe Y... Bueno, el golpe de Odoría me lo habría llevado sí o sí Pero los otros dos me los habría ahorrado, eh Los otros dos me los habría ahorrado, tío Y jode un poco, eh Black va a atacar a Freezer Le va a meter... Le va a meter... Bien 2100 Es un buen ataque Y se sube no sé qué Pero bueno, ataca a 16 ahora Y 16 espero que revienta Freezer Uff, se ha subido la defensa, ¿verdad? Se ha subido la defensa, creo Se ha subido la defensa y se nota, eh Se nota que se ha subido la defensa ¿Veis cómo tendríamos que haber atacado antes? Si eso hemos atacado antes No tendríamos ahora estos problemas Freezer se va a quedar vivo Y habrá que ver qué pasa con Krillin Porque... Le va a meter Vegetta Vale, Krillin cae Y han caído ya dos por su parte Uno por la mía Vale, cuarto turno Cuarto turno y ataque definitivo listo Bueno, espérate Espérate, ataque definitivo listo Vale, Vegetta va a caer Vegetta tiene que caer Tenemos que ser más rápidos, eh Como no sea más rápido Tenemos un problema 1450 de velocidad Vale, tengo ahora mismo El equipo más rápido que puedo tener Y Black tiene una velocidad bastante alta Con 3000 Vale, tenemos que ir así Tenemos que ir así Que Black revienta a Vegetta Y ya está Nos olvidamos del definitivo, ¿no? Y ya después de eso Pues vemos lo que podemos hacer Pero necesitamos ser más rápidos, eh Como sea más lento Cuidado porque puedo perder el combate, eh Como sea más lento Puedo perder el combate Vamos allá Fase bomba de energía ¿No vendría bien la bomba de energía? Realmente no Porque es que no hace nada Es que no hace nada Le quita Le quita nada Vale, estamos más o menos iguales en velocidad Sí, pillo un 300 290 Vale, somos más rápidos, tío Menos mal Clave Era clave, eh Era clave ser más rápido Porque si no, no Podía Podía perder el combate fácil, eh Vale, Black va a atacar a Vegetta En principio Vegetta va a caer Vale Vegetta cae Ya no tenemos el Ya no tienen el definitivo Y 16 va a meter el ataque definitivo nuestro Pues venga Pues ya está Se acabó Se acabó Porque 16 va a reventar a Freezer Y va a reventar a Bodoria Y ya está Vale, perfecto Fin Fin el combate Bien Bien, vale Bastante, bastante bien Gano Zarbun Y seguimos Ganando combates Vale, bien, 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 bien Me gusta Me gusta esto, tío Perdimos ese combate con Piccolo Y creo que es el único que hemos Perdido Dentro de la historia Quiero decir El resto los hemos ganado todos Si no me equivoco Bueno, pues Cargando Se carga todo lo que quieras Y hemos hecho Hemos hecho un buen combate A ver Hemos dependido al final De la suerte de los potenciadores En ese último turno Pero ha salido bien Ha salido bien, ¿no? Vale Nos llevamos 520 de experiencia Que está muy, muy bien Y nos llevamos a Zarbun Que esto me salió seguramente En el episodio anterior Todo ya aquí Y ni siquiera me fijé, ¿no? Se ha añadido una nueva historia Ya esto No me dice nada de Bulma Así que entiendo Que es en el coliseo de héroes ¿Qué? Una victoria perfecta Ríndete, Zarbun Has perdido O sea, no me queda más remedio Que liberar mi verdadero poder ¿Se va a transformar? ¿Eh? Mira quién está allí ¿Qué? Voy a dejarlo por ahí Adiós Ah, ha visto que genera Oye, vuelve aquí Que todavía no te hemos escrito feo en la cara Esa reacción no ha sido normal Es como si yo algo lo hubiese asustado Padre, ¿tú también lo has notado? Sí, evidentemente que lo ha asustado Vegetta ¿Te preocupaba que otro hombre sedujera a tu querida esposa? Deberías haberte acercado en vez de mirar desde lejos Grandísimo, Vegetta de verdad Es muy grande, tío Les ha faltado ponerle audios a estos, tío Ponerle voces a estos Pero bueno Oye, ¿a dónde vas? Vuelve aquí Ahí se va Vegetta y Bulma tras él A veces mi padre puede ser un poco difícil de tratar Gracias otra vez por ayudar a mi madre Vale, pues parece que aquí acaba esto Y ya lo siguiente parece que vuelve a ser en el coliseo de héroes Me dice que hay nueva historia, tío Yo pensaba que esto iba a ser algo corto, ¿no? En el coliseo de héroes Y al final, tío, pues Oye, tiene su historia No es una historia Realmente no es una historia que tenga un argumento y tal, ¿no? Simplemente es promocionar Promocionar esto, ¿no? Y ahora mismo pues han sido dos combates defendiendo a Bulma De Zarbon y Dodoria Pero bueno No es una historia con argumento Pero es una historia en sí, ¿no? Para que puedas ir practicando combates Para que puedas ir viendo diferentes estrategias Y la verdad es que está bastante interesante Podemos hablar aquí con Bulma Dicen que gracias a tus esfuerzos promocionales Hay una cantidad sorprendente de buenos jugadores Descubrir algo nuevo puede ser divertidísimo, ¿eh? Espero que esto te anime a esforzarte aún más Vale, pues nos cuenta esto Hay un combate aquí Hay un combate aquí que no entra dentro de la historia Pero bueno, es un combate que podemos hacer Y podemos conseguir más experiencia y tal Y vamos a ir al coliseo Un momento Porque quiero ver Quiero ver algo Aquí hay gente afuera ¿Qué pasa? Ese edificio estuvo en construcción un montón de tiempo Y por fin ha abierto ¿Para qué lo usarán? Figuras, habilidades A mí todo esto me resulta un poco complicado Puede serlo Aquí sigue este, el lamequiano, tío El lamequiano que sigue diciendo que no tiene tiempo Supongo que cuando suba al máximo de popularidad Ya se empezará a jugar Y lo que quería mirar yo era el tema de la historia ¿Hay nueva historia realmente? A ver, ahí ha dicho que sí, ¿eh? Nos vamos a tragar un spoiler del siguiente episodio Pero bueno, me da igual Quiero confirmarlo, tío Quiero confirmarlo y quiero Ir haciéndome un poco la idea, ¿no? De lo que va a ser Lo siguiente que encontremos Entrenamiento de mesa contra Goku Vale Ahora que la promoción ha terminado Parece que se está tomando un descanso Enseñarle un par de cosas sobre figuras Vale, pues Habrá que enseñarle un poco a Goku Que madre mía, ¿qué equipo lleva Goku? Madre mía, el equipito que me lleva Goku En fin, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete!